Música Yo bajaba de paplona, crucé la malla y por la ribera llegué a tu vela Un día en la suelan, hoy cantan una jota y aquella jota y nanamarra y honor la olvido La gandora y un dolanas La gandora y un dolanas, crucé la malla y por la ribera llegué a tu vela Un día en la suelan Un día en la suelan Un día en la suelan Un día en la suelan